Muy buenas a todos, equipos. Soy Mario Chabot, de League for Football, y en el vídeo de hoy os vamos a enseñar la nueva colección de adidas Spectral Moodle. En este caso, las Predator 18.3 AG. Bueno, después de esto, vamos a analizar el producto. La bota de fútbol Predator está pensada para césped natural seco. Si tuviésemos que definir a esta bota con una palabra, sería control. Despliega un dominio absoluto sobre el terreno de juego con esta bota de fútbol para césped natural seco. La parte superior de malla se adapta al balón y te ofrece un ajuste cómodo, mientras que el panel elástico alrededor del tobillo te proporciona mayor protección y estabilidad. Cuenta con un diseño en relieve en el empeine que te ayuda a mantener la posesión del balón. Como os hemos dicho, la suela específica para césped natural seco tiene una configuración híbrida en los tacos. La parte superior con tecnología Prime Mesh te ofrece la comodidad y el ajuste de un guante para que puedas controlar el balón incluso a gran velocidad. Diseño anatómico que reproduce el contorno del talón para un ajuste y sujección perfectos. Su parte superior posee la tecnología Control Skin, que ofrece una mayor adherencia y un mayor control del balón. La estabilidad de la bota se debe al panel elástico alrededor del tobillo, que te ofrece mayor sujección y un ajuste cómodo. Si quieres hacerte con esta bota al mejor precio y calidad, visita la página web de Soccer Sports Ibérica. Te dejamos su enlace directo en la descripción del vídeo. Además, si metes el código LIVING FORCE FUTBOL en cualquiera de tus compras, tendrás beneficios exclusivos por venir de nuestra parte. Realizan envíos a toda España gratis con la compra de casi cualquier producto.